Hola, chicos. Bueno, empezamos la semana y esto ya es parte del segundo bimestre. Estamos en razonamiento verbal y el tema que vamos a tratar es funciones del lenguaje. ¿Qué son las funciones? Muy bien. Veamos. El lenguaje nos sirve para transmitir conocimientos, solicitar información, expresar emociones, crear belleza, etc. Vale decir, el emisor es quien determina la función o utilidad que debe cumplir el lenguaje. Entonces, lo que podemos decir es que la función del lenguaje sirve para utilizar, para que el emisor utilice cierta función en determinado mensaje que va a emitir. ¿Cuáles son esas funciones del lenguaje? Existen tres que son llamadas básicas que constantemente son utilizadas. Las tres funciones básicas son referencial, una de ellas, la apelativa y la expresiva. Veamos. La primera, la función referencial. Sirve para informar, narrar, caracterizar, definir, clasificar, etc. Y se encuentra preferentemente en informes, narraciones, descripciones. Otra función, apelativa o conativa. Esta función que aparece fundamentalmente en reglamentos, recetas, órdenes, peticiones, textos dramáticos, etc. Es la que pide, entrega normas, ordena, sugiere y averigua entre otras cosas. Otra función, la función expresiva o emotiva. Utilizamos cuando expresamos o manifestamos emociones, sentimientos, sensaciones, exalta hechos. Está siempre presente en las exclamaciones y en los textos poéticos. También es muy utilizado por nosotros porque en algún momento de nuestra vida expresamos o emitimos algún sentimiento. La pregunta es, ¿habrá más funciones? Sí, sí hay más funciones. Vamos a verlo con esto, ¿no? Dice este pequeño, esta pequeña historieta. Trata de reflejar estas funciones restantes. Por ejemplo, ven en el ejemplo, ¿aló? ¿Me escuchas? Y ahí utilizamos la función empática. Se usa para verificar cada cierto tiempo el estado del canal, el contacto entre interlocutores. Cuando alguien estoy escuchando, siempre verifico si me está atendiendo o no. No necesariamente la persona que está mirándome puede estar atenta a lo que yo le digo. Así que siempre se trata de comprobar si está la otra persona en el que está siguiendo la conversación y para eso sería la función empática. Hay una función que es poética. Se centra en el mensaje mismo, en cómo se organiza el texto. Por supuesto tiene que ver con la literatura, pero también es la publicidad. La publicidad hace uso de la función poética, usando rimas, usando varias figuras literarias para emitir un mensaje. Por eso es que la publicidad también utiliza la función poética. la función metalingüística. Se centra en el código porque es la que reflexiona sobre el lenguaje mismo. Cada vez que explicamos un código, tenemos una clase de gramática o ortografía, lo usamos. O sea, cuando tú ves una clase de gramática o ortografía o literatura o lenguaje, entonces estamos usando esta metalingüística. ¿Ya? Y existe una que es la función heurística. No es mencionada en las funciones, en los tipos de funciones, pero sí existe este tipo de función. Estoy haciendo una encuesta, como dice el ejemplo, ¿no? Dice, algunos la distinguen como función aparte. Lo que les decía. Es la que permite la búsqueda de información necesaria. Está presente en encuestas, cuestionarios, entrevistas. Para nosotros. Formará parte de la función apelativa. Entonces, hay una función apelativa que también trata, pero esta función heurística, algunos lo denominan porque se utiliza para averiguar más, conocer más sobre otra persona. Muy bien, y ahí tenemos entonces un cuadro que resume las funciones importantes. Tenemos una función representativa o referencial, la función poética, la función fática, la función expresiva, la función apelativa y la función metalingüística. ¿No? Ya les digo que la función heurística no está presente. Está incluida dentro de una función, pero no necesariamente algunos lo incluyen como una función. Es una función aparte, como dice, ¿no? Muy bien, entonces, espero que esto también lo tengan en el cuaderno y termine, desarrolla la página del libro que he dejado y por favor envíenlo para poder revisarlo. Y eso tiene que ser hoy, porque hoy tengo que revisar y sacar ya la nota que tengo. Gracias y nos estamos viendo en la siguiente clase. Gracias.